¿A usted le cae bien? Mucho. Es una de las mejores investigadoras que tengo, como habrá visto en el informe. Pero, es diferente. ¿En qué sentido? En todos los sentidos. Lisbeth, el señor Tirsch-Fulder. Encantado. ¿Algún problema con el informe? No, es muy completo, pero también estoy interesado en lo que no consta. No hay nada que no conste. Su opinión de él no consta. Está limpio, en mi opinión. ¿Quiere decir que es higiénico? Su imagen se corresponde con la realidad. Su informe no abunda en otro aspecto. Su vida personal. ¿Hay algo que haya omitido expresamente? Tiene una relación sexual desde hace mucho tiempo con la codirectora de la revista. Destrozó su matrimonio, pero él el de ella no. A veces le hace el cunilingus. No con suficiente frecuencia, en mi opinión. Pues tenía razón en no incluir eso. Lo sé.